¿Por qué no lo silencias? No puedo, es que me ha dicho a mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños. Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no? No, de eso no me dijo nada. Tenemos cinco hijos. También deberían ser tu trabajo. Lo serían si me dejases. Dani está en la tapa de las preguntas. ¿Somos de lobo? Y Paulita de las rabietas. ¿Qué haces? Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. Angelitos. La guerra que dan, por Dios. Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir. ¿Qué? ¿Por qué no aprovechas tú el viaje? Nosotros aquí nos apañaremos perfectamente. Pues, fenomenal. Tú lo vas a flipar, colega. Yo no pienso echar la baba en el hombro de un desconocido, por favor, qué asco. ¿Usted quién es? El padre. Lo mío es una suplencia de una semana. No pienso mojarme con nada. Es vuestra madre. Si te mueres de un chino, te vuelves de chino. No, hombre, los chinos no son como los zombies. Quiero ser negra. Aquí cantar súper bien. No puedes ser negra. ¿Por qué discutís ahora? Papá no nos deja ser negra. Esto es toda la lógica. Dos mojitos y otros dos para mi cuñada. ¡Soy Batman! Que Batman no vuela, imbécil. ¡Soy Superman! ¡Soy Superman! ¡Soy el chilla! Señora, tranquilícese. ¡Soy el Harry Potter! Mamá, si estás ahí, manifiéstate. Su mamá no está muerta. Pero se va a morir cuando vea esto. Papá, ¿podrías hacerse otra pregunta? Vale, mientras no sé de dónde vienen los niños. ¿De dónde vienen? No sé, esto todo soy yo.